Nosotros, la doctora Elsa Borrero, hoy vamos a hablar de una actividad que yo me tené en la mañana y yo dije, wow, esto viene con todo. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, pues, Elsa, nos tienes noticias. Cuéntanos un poco de esta actividad que se va a desarrollar en el día de hoy. Bueno, primero, buenos días. Buenos días. Bueno, la actividad se realiza en el marco de lo que es el Día Internacional de la Mujer. Hoy estamos a partir de las 8 de la mañana, o sea que ya hay personas allá en el Parque Porras y la finalidad es luego ir hasta la Procuraduría para hacer valer y dar a entender todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Como usted lo puede decir, es un paro internacional. Son más de 50 países los que estamos involucrados y, orgullosamente, Panamá está siendo parte de este paro el día de hoy. ¿Qué busca este paro internacional? ¿Llamar a conciencia, llamar la atención de los derechos que tenemos las mujeres? Claro, el fin de todo esto es hacernos escuchar y, de repente, es muy fácil dar la vuelta y darle espalda a las situaciones que ocurren día a día a nivel mundial hacia nosotras las mujeres. Así que lo que queremos el día de hoy es hacer valer nuestros derechos, es hacer que se nos escuche y que no demos la espalda. El año pasado hubo 19 feminicidios y actualmente van 9 contabilizados aquí en Panamá y, ni se diga a nivel internacional, nosotros múltiples veces y repetitivamente somos violentadas a nivel de nuestro trabajo, en el día a día cuando vamos caminando por las calles. Así que queremos, sencillamente, hacernos escuchar y, por eso, les invitamos a todas, todas y todos estamos invitados el día de hoy. Lleguen a cualquier hora. Claro. ¿Cómo es más o menos la dinámica y cómo, a dónde puedo ir y qué tengo que hacer? Porque me dicen, ay, están haciendo el paro, pero ¿a dónde? ¿Cómo el camino? ¿Trepo? ¿Qué hago? Exacto. Bueno, la finalidad es que estemos, la mayoría de personas a partir de las 4 o 5 de la tarde en el Parque Porras. Ok. Pero esa es la ubicación, Parque Porras, desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche. Pero después del Parque Porras, a las 4 y 5, en nuestra concentración y queremos hacer una caminata a las 7 de la noche hacia la Procuraduría. Y si no pueden ir el día de hoy a la marcha y estar el día de hoy con nosotras, pueden hacer su paro desde sus casas. O decir, ¿sabes qué? Tiro la toalla hoy, mano, o sea, hoy me voy a relajar yo, hoy es un paro. En tu trabajo, en tu casa, o sencillamente conversar hoy con tus amigas, con tu familia, con tu madre, de qué es ser mujer en el siglo XXI. Hoy, de cualquier manera, voy a hablar. Y yo quiero preguntarte, desde tu perspectiva, tú eres una joven profesional doctora. Gracias. De 23 años. ¿Qué es para ti ser mujer en este siglo? Ser mujer es un reto en este momento porque, como una vez leí esta frase, es la mejor que se puede decir, somos las personas de nuestra edad, somos las personas más preparadas o queremos ser las personas más preparadas que hayan llegado a existir. Pero vamos a ser las menos pagas y vamos a ser las menos en muchos sentidos. Y ser una mujer profesional, joven, implica muchos retos porque ya estamos luchando con años de estigmas, años de estereotipos, muchos años de etiquetas. Así que nosotros queremos romper todo esto, queremos decir, soy joven, soy mujer. Y bueno, ser mujer es solo una etiqueta también porque, ¿qué es ser mujer? Comenzando, como usted lo dice, ¿qué es ser mujer? Así que, cada persona tiene un concepto diferente de lo que es. Yo creo que, al final, tú eres una chica joven que, como bien lo dices, es una de las generaciones ahora mismo más preparadas del mundo porque, obviamente, hay muchísima más información y más accesible a la que había en tiempos anteriores. Pero siguen con retos. Hablábamos hace un poquito, en el cambio anterior, que los discursos de mujeres de hace 40, 50 años siguen vigentes, se mantienen vigentes. ¿Por qué crees tú que no se llega a esa igualdad y que seguimos hablando de estos mismos temas? Yo creo que, primero, que los discursos siguen vigentes. Eso es una sorpresa porque, al solo que sigamos hasta peleando o tratando de abogar por lo mismo de hace 50 años, es increíble. ¿Y por qué no se llega a esto? Yo creo que, número uno, faltan colisiones como estas. Falta unión, de verdad, y que se sienta el movimiento. Grandes cosas que ha logrado la mujer, como cuando se logró el derecho a voto, fue por un movimiento, o sea, fue una máquina. Fue porque las mujeres se unieron. Fue una unión. Así que, eso es lo que queremos. Las mujeres tenemos que ser unidas, son nuestros pares. O sea, despreciar a otra mujer, para mí es increíble que todavía se siga haciendo. Y se da, y ahora a través de las redes sociales, es una cosa increíble. Cuando yo me meto en redes y empiezo a leer mujeres atacando a otras mujeres, es increíble. A nivel profesional, a nivel profesional, a nivel de todo. Y nos parece increíble que todavía las mujeres estemos peleando. Por ejemplo, en Brasil, dos personas, o un hombre y una mujer que tengan la misma profesión, el hombre gana 500 dólares por encima de la mujer. O sea, que estemos peleando esas cosas que ya debimos haber superado, con todas las luchas y todo lo que hemos trabajado a través del tiempo, ¿no? Es increíble. Yo creo que si todas las mujeres nos unimos, se pueden lograr grandes cambios. Así que hoy es el primer paso, hoy no va a ser el último paso, hoy comienza. Hoy continúa, yo también creo, ¿no? Exacto, hoy continúa, sería la mejor palabra exacto. Hoy continúa con mucho ímpetu toda la lucha y esperemos que, bueno, de verdad vayan. Sí, porque tiene un propósito interesante. En su gran mayoría, los países que participan, o dentro de estos 50 países, su gran mayoría son de Latinoamérica, ¿no? Hay muchos en Latinoamérica, muchos, porque somos muy impactados por la violencia. De hecho, el porcentaje de femicidios más alto se da en Latinoamérica, si no me equivoco. Sí, se da en Latinoamérica y en especial en los países, bueno, Centroamérica. Ok. Muchísimo, una tasa muy alta. Bueno, tanto así hasta que el origen del paro recae en una de las historias en Argentina, con las historias de ni una menos, comienza en Latinoamérica. Y bueno, a la vez, paralelamente, en otros países de Europa, habían otras luchas sobre otros temas, por ejemplo, el aborto y todo lo demás. Así que fue, bueno. Así es. Bueno, ya lo saben, entonces, desde hoy la cita es a las 4 de la tarde, van a estar en el Parque Porras para iniciar esta caminata hasta la Procuraduría. Así es. El día, el paro de la mujer. Paro internacional de las mujeres. Paro internacional de las mujeres hoy. Ya lo saben, desde las 8 de la mañana ya están ahí en esta concentración. Pienso que es una bonita manera de conmemorar este día donde muchas mujeres salieron para ser las portavoces de este mensaje tan positivo de igualdad. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora Borrero.